En una noticia que ha dejado a todos conmocionados, la abogada de la famosa superestrella internacional Shakira ha sido destrozada por serios problemas que involucran a su pareja, el reconocido futbolista Gerard Piqué. ¿Qué sucesos oscuros han llevado a esta situación que ha dejado a Shakira pálida y al mundo entero en vilo? Seguiremos paso a paso los eventos que han llevado a Shakira y Piqué a enfrentarse en el tribunal. ¿Cuál es la verdadera causa detrás de esta devastadora ruptura legal? ¿Qué secretos ocultan los documentos legales y las pruebas que podrían cambiarlo todo? ¿Estás listo para conocer los detalles detrás del caso de la abogada de Shakira destrozada y los serios problemas con Piqué que han dejado a todos boquiabiertos? Te invito a que no te despegues de este video y te enteres de todos los detalles. Hola que tal amigos de su canal Farándula Noticias y personas que nos visitan por primera vez, sean todos bienvenidos a nuestro canal. En Miami, Estados Unidos y Barcelona, España, los caminos de Shakira y Gerard Piqué pueden parecer separados, pero en realidad están más entrelazados de lo que la gente piensa. A través de las redes sociales, podemos ver a la talentosa cantante embarcándose en otro emocionante proyecto junto a Bizarrap, un colaborador con el que ya ha trabajado en el pasado. Por su parte, Piqué ha sido captado en compañía de su novia, Clara Chia Marti, en los últimos días, generando revuelo en España debido a su visita a una joyería donde aparentemente se estaban probando un anillo, cuya naturaleza, ya sea un compromiso o un regalo, sigue siendo un misterio. Sin embargo, el tema de la custodia de sus hijos, Zaha y Milan, sigue siendo motivo de conflicto constante entre la barranquillera y el español. Aunque se dio a conocer un acuerdo en diciembre de 2022, parece que algunos puntos no quedaron completamente establecidos. Cuando salió al mercado el trabajo de Shakira, acróstico, en el cual aparecen Milan y Sasha en el video, Piqué no quedó nada satisfecho y manifestó su intención de emprender acciones legales. Su representante legal, Ramón Tamborero, ha hablado al respecto, pero hasta ahora no se ha concretado ninguna medida. Por su parte, Shakira tampoco se ha quedado de brazos cruzados. Pilar Mañé es la persona encargada de representarla en los asuntos judiciales y en los últimos días ha dado algunas pistas sobre la relación entre la expareja. Siempre preocupada por el bienestar de sus hijos, Shakira tomó la decisión de trasladarse a Miami para protegerlos del constante acoso de la prensa y ofrecerles un entorno más tranquilo. Mañé agregó, todo va bien. El acuerdo se está cumpliendo. El viaja para ver a sus hijos según lo acordado, y también se sabe que los niños pasarán un tiempo en Barcelona durante las vacaciones de verano con la familia paterna. Sin embargo, las cosas podrían no ser tan sencillas. El diario La Vanguardia advierte que Piqué planea revisar el acuerdo y disputar la custodia de sus hijos, ejerciendo presión sobre su representante legal para que actúe en consecuencia. Aunque confiamos en que Shakira saldrá victoriosa de esta situación, ya que tiene todos los asuntos claros, declaró Mañé. Sin embargo, el periodista Antonio Rossi reveló que Piqué aún no ha tomado una decisión sobre presentar una demanda, pero advirtió que tiene un plan en mente. Posee un mensaje escrito por la propia Shakira que podría perjudicar la imagen de la cantante y demostrar que no ha favorecido la relación con sus hijos, sentenció Rossi. ¿Cómo crees que se resolverá finalmente el conflicto entre Shakira y Gerard Piqué en cuanto a la custodia de sus hijos y las posibles acciones legales que podrían emprender? Déjame por favor saber tu valiosa opinión acá abajo en el cuadro de comentarios, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal.